¿Le gustó el paseo? Sí. ¿Sí? ¿Aquí ya llegó? Como a las diez y media. ¿Y qué fue lo que más le gustó? Ay, que está muy padre la pista, así sola, no hay mucha gente, podemos circular muy bien. Este, ¿qué le dirías a la gente que no le gusta que cerremos las calles? Ay, pues que hagamos tantito de conciencia, es para que la gente haga deporte, para que vengan a hacer algo bueno, saludable. ¿Estarías en favor de cerrarlo más seguido? No sé, cada quince días, cada semana. Cada quince días, yo creo que estaría bien, porque también hay que ser conscientes como las personas que viven por aquí. Ok. ¿Y qué opinarías de dejar pasar autos, no sé, por ejemplo, en los cruces, para no cerrar así completamente el, este... Hijo de, pues es que yo creo que sería peligroso. ¿Sería medio complicado? Sí, sería peligroso para los niños. Ok. ¿Vienes con tu familia o vienes? Sí, vengo con mis hijos. Ah, perfecto. ¿Y tus hijos les gustó? ¿Anduvieron también? Sí, están felices. Ah, perfecto. Muchas gracias, eh. No lo agradecemos.